Y nos hemos mantenido durante esos 80 años ininterrumpidamente en los escenarios con diferentes 20 integrantes han sido, han pasado por los quicheros. Nosotros somos los más jóvenes. Recordemos a Clara Solovera con esa tonada hermosa que se llama Chile Lindo. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Lindo… Lindo como un sol. Ah, que me invito, te dejo, echo un copijo en mi corazón ¡Eso es mi perro, güey! ¡Eso es mi perro! Que canten con las guitarras, hasta los auses llorones En Chile no llorarás, porque hay puros corazones En Chile no llorarás, porque hay puros corazones ¡Fui, güey! Chile, Chile, vino, como te querré Que si por vos me pidieras, la vida me la daré Chile, Chile, lindo, lindo como un sol Ah, que me invito, te dejo, echo un copijo en mi corazón Canciones antiguas, tituladas La bollita Tengo yo, tengo yo para ser grita Una por, una pollita en mi casa Cantando, cantando, no más lo pasas Y no pones, y no pones todavía ¿Se lo saben? Dicen que le hacen, pero no le hacen Tan chiquitita y que le hacen Dicen que le hacen, le hacen, le hacen Navidad, Navidad, pero no le hacen ¡Atención! Eras un pollito bien plantado Que marcaba el paso en una esquina Con su hijo el traje en dominado Enchaba en el loco una gallina Y suena brincando que esta fuese Un algo que muera sin piedad Que en el pobre pollo se viese Hasta que se supo la verdad ¡Llamos, vamos! Pobre pollo enamorado Lloraste usted Desconsolado por la gallina Un plantolín que puso huevo en la cocina ¡Atención! ¡Atención! Pobre pollo enamorado Lloraste usted Desconsolado por la gallina Un plantolín que puso huevo en la cocina ¡Ay! Canta, canta, pajarito Canta, canta tu canción Dica que la vida es triste Y tu cantar me alegra el corazón ¡A ver, es la palma! Con tu golfe, con tu trina Despierta el alma, la noche ya se va Con tu golfe, con tu trina Despierta el alma, despierta el alma Despierta el alma, la noche ya se va ¡Pi, pi, pi! ¡Pi, pi! ¡Pi, pi! ¡Pi, pi! ¡Pi, pi! ¡Pi, pi! La canción entonces la cantamos todos Matecito de plata ¡Viejo mate, galeoto de amor! ¡Veberada, reliquia ideal! Sois al hermano, de besos en tulor ¡Viejo mate, galeoto de amor! Tu bombilla es flor ideal Donde lima la abeja de amor Ella sigue un pedazo galante Para las dos almas que el beso junto ¡Viejo mate, blanda! ¡Viejo mate, blanda! Generada, reliquia Que ha dejado en mi alma Una pena de amor Mi recuerdo dormido Despertaste en mi alma Que hoy evoco en una sombra Que ahora tiempo vivió ¡Viejo mate, blanda! Que ellas no volverán ¡Viejo mate, blanda! Mi madrecito La abuelita que os crea un primor Porque guarda secretos sin fin De caricias y besos de amor Tu bombilla es flor ideal Donde lima la abeja de amor Donde lima la abeja de amor Ella sigue un pedazo galante Para las dos almas que el beso junto ¡Viejo mate, blanda! ¡Venera, reliquia! ¡Venera, reliquia! ¡Venera, reliquia! esta tonada que habla de esta disciplina que en este último tiempo ha sido un poco cuestionada pero nosotros la apoyamos totalmente que es el rodeo así que con esta tonada de Víctor Acosta ¡Nos vamos arriba compadre! ¡Nos vamos arriba! 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 Estuve en la Sanquitrena, en Iquique y en Taltán, trabajé en mar y arena y allá vine empatado. En Valdivia fui bonero, en Santiago fui chofer, y en mi casa soy marido, marido de mi mujer. Y en mi casa soy marido, marido de mi mujer, patria chilena donde nací, aquí en mi tierra quiero morir. El gorro de lana, esperamos que tengan sus voces. Un gorro de lana que mandé a tejer, para el duro invierno que vino a caer. Tú me lo tejiste, con falsa pasión, se destiñó, se destiñó, se destiñó, igual que tu cariño. Las ovejas, ya ven las ovejas. Siete ovejas blancas, te impastinaban, y después la lana, te mandé a lavar. Tú te descuidaste, de forma fantástica, se la llevó, se la llevó, se la llevó, la corriente del canal. A ver. Se la llevó, se la llevó, igual que tu cariño. ¡A ver! ¡Ganchale bien, cuidado! ¡Voy pa' que yo, vamos! ¡Voy pa' que yo, voy pa' que yo, en busca de un nuevo amor! ¡Voy pa' que yo, voy pa' que yo, no quiero tu cariño! ¡Sí, sí! El cantar de mi guitarra, de Clara Solopera. ¡Arriba puede ser! ¡Muchas! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 resultando ganadora el corralero interpretada por los Guasos Pincheros queremos recordar ese momento y que fuimos acompañados por la orquesta y coros del maestro Horacio Gonzaga Vedra y entregarles a ustedes con todo cariño el corralero de Sergio Sobal el corralero de Sergio Sobal el corralero de Sergio Sobal no rechacen mi consejo que yo lo voy a enterar cuando se muera de viejo junto al estero del bajo lo encontré tendido casi al expirar me acerqué muy lentamente y se lo quise explicar pero al verlo resignado me tembló la mano y me puse a llorar todo pretende que yo que lo crie de botiquio clave en su pecho un cuchillo porque el patrón no ordenó no rechacen mi consejo que yo lo voy a enterar cuando se muera de viejo no rechacen mi bearings no rechacen mi consejo alejado muy buenas noches muchas gracias por la tradición La historia y la tradición presentes en nuestro festival Voces emblemáticas con el cariño Voces emblemáticas con este recibimiento a estos embajadores de nuestra música Amigos y amigos Chillán les dice que son embajadores de excelencia Chillán les da la bienvenida a estos amigos que con tradición y 80 años de historia Aquí están, como el vino Fuerte el aplauso para Los Guastos, Quinchero Muchas gracias Bueno, algunas personas decían el patito ¿Cuál de todos los patitos? Este que está sentado acá Patito se las da por favor Saluda el público que le está viniendo Ya Entonces ¿Cómo? Un bolero, ¿no? Pero que está en una fiesta folclórica Está un poquito frío abajo, ¿no? Ya Cierren la puerta Una piccola podría ser Que sean cinco Bueno, recordemos Esta canción de Ariel Arancibia Un chileno Que tuvo mucha importancia en la época que los clásicos universitarios El gran espectáculo que se presentaba en Chile Un hombre muy creativo Que Tú no estuviste en el conjunto de él, oye Porque Hoy día tendría 87 años Él Está joven, ¿no? No, ¿ah? Ya Vamos con el patito entonces Que cuenta algunas cosas de actualidad Otra cosa de recuerdo Oye, antes de que partamos ¿Por qué no aprovechamos de saludar A nuestro ingeniero sonido Que lleva 72 años con nosotros Billy Horta, por favor Muchas gracias Billy Horta Que nos acompaña para todos lados Bien En realidad no entiende nada de sonido Pero es re buena persona Y también gracias a todo el equipo técnico Que nos ha apoyado esta tarde La iluminación De arriba es un muy lindo escenario Gracias al alcalde A los concejales también Que están presentes Gracias por invitarnos Esperamos volver luego al alcalde Sí No conocemos el teatro Pasamos al dato todavía No conocemos el nuevo teatro Y ahí tenemos un show muy lindo de boleros Fíjese Ahí sí que estamos cantando boleros Sí Podemos traer un par de músicos Del jurado En fin Ya, nos vamos con el patito Que es un personaje Que no pretende herir a nadie Ni molestar a nadie Sino que Echarle una talla A los chilenos nomás Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué nos cuenta este patito? Buenas noches señoritas Un par de años Pero ahora no importa Porque Está con un pequeño problema En la garganta Bueno, verás, ¿no? Parece que sí Ya Recemos por el virus Que está en la garganta Preguntaron a Morales Por su canción predilecta Preguntaron a Morales Por su canción predilecta Y Morales respondía Quisiera ser marinero Te la llevarí, te la llevarí, te la llevará El patito chiquito No quiere ir al mar Porque en agua salada No sabe nada Pero el patito chiquitito No quiere ir al mar Porque en agua salada No sabe nada Oye, venga ¿Tú sabés por qué sigue soltero Evo Morales? No, no, no Porque no tiene derecho a amar Bueno, ha dado gusto Ver de nuevo en la pantalla A Cecilio Loco Una mujer que nos dio muchas satisfacciones ¿Cómo, amigo? Ya 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 Muy bien Gracias Nos vemos, ¿ah? Bueno, Cecilio Loco Ha vuelto a la actividad televisiva Ha tenido muchos éxitos ella Menos con Menem Porque en realidad le quedó muy chico Menem a la de Cecilio Pero el patito estuvo conversando con ella Y vamos a ver ¿Qué nos dice? Preguntaron a la Boloco ¿Qué quedó con Carlos Menem? Preguntaron a la Boloco ¿Qué quedó con Carlos Menem? Y la Boloco Y la Boloco contestaba Que yo lo voy a enterrar Cuando se muera de viejo El patito chiquito no quiere ir a más Porque en Aguasalama no sabe nada Pero el patito chiquitito no quiere ir a más Porque en Aguasalama no sabe nada ¿Se acuerdan de ustedes Sergio Jadwee? Un muchacho que tenía sencillo Siempre tenía sencillo Tan buena persona que Pobre, está en Miami Dice que el sol lo calienta mucho Consultaron a Sergio Jadwee Por su canción preferida Y Jadwee entonaba Gracias a la FIFA Que me ha dado tanto El patito chiquito no quiere ir a más Porque en Aguasalama no sabe nada Pero el patito chiquitito no quiere ir a más Porque en Aguasalama no sabe nada Bueno, nuestra presidenta también ha tenido problemas Y... Pero tiene buen ánimo ella Tiene carácter, así que... La presidenta conversaba Con su nuera favorita Y cariñoso le decía ¿Qué hiciste abusadora? ¿Qué hiciste abusadora? ¿Qué hiciste abusadora? El patito chiquito no quiere ir a más Porque en Aguasalama no sabe nada Pero el patito chiquitito no quiere ir a más Porque en Aguasalama no sabe nada Bueno, la presidenta tiene un gordito simpático, ¿ah? A Rábalo le preguntaron ¿Para qué compró los sitios? A Rábalo le preguntaron ¿Para qué compró los sitios? Y el gordito contestaron Me haré una casita Muy linda y chiquita El patito chiquito no quiere ir a más Porque en Aguasalama no sabe nada Pero el patito chiquitito no quiere ir a más Porque en Aguasalama no sabe nada Vámonos con los actuales candidatos por aquí El patito preguntaba a Lagos Por las últimas encuestas El patito preguntaba a Lagos Por las últimas encuestas Y Ricardo Lagos contestaba Yo sé bien que estoy afuera El patito chiquito no quiere ir a más Porque en Aguasalama no sabe nada Pero el patito chiquitito no quiere ir a más Porque en Aguasalama no sabe nada Preguntaron a la presidenta ¿Qué quería para su cumpleaños? Preguntaron a la presidenta Que quería para su cumpleaños Y al patito le decía Quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar El patito chiquito no quiere ir a más Porque en Aguasalama no sabe nada Pero el patito chiquitito se va y se va Se va y se va Se va Buenas noches, muchas gracias Felicidades Este ha sido el momento Y esta ha sido la presentación De los grandes De los grandes guasos quincheros Chichán les agradece La trayectoria Y les retinue con este fuerte aplauso A ustedes, estimados amigos Los embajadores de lo nuestro Con nuestro público que Se coloca de pie Se pone de pie Para saludarles a ustedes Muchas gracias Un gusto A la emblemática presencia De Benjamín Y de todos quienes forman parte De ese ayer Y de este presente musical Más fuerte Para los guasos Quincheros Gracias Gracias